En el día de hoy vamos a estar hablando de Layer 2s, de Ethereum y especialmente sobre Mantle, que es una que a mi parecer está quedando un poquito desapercibida y tiene pues algunas cositas muy interesantes a destacar. De hecho es una de mis jugadas antes del Denkun Upgrade, así que muy atentos con el vídeo de hoy que os voy a explicar muchísimas cosas y estoy 100% convencido de que os van a interesar. Yo soy Jordi de Jordi in Cryptoland y si te parece empezamos con el vídeo de hoy. En la introducción te he hablado del Denkun Upgrade, pero ¿qué es exactamente esta actualización? Pues básicamente el EIP4844, básicamente lo que integra es el Proto Dank Sharding y te preguntarás, ¿vale y esto para qué sirve? ¿Cómo nos beneficia a nosotros los usuarios? Pues mira, te voy a leer este resumen que he sacado a través de una IA y así lo entenderás. El EIP4844 es una propuesta de mejora para Ethereum que busca aumentar la eficiencia de la red y reducir las tarefas de gas mediante la introducción de transacciones de blob. Estas transacciones permitirán a las aplicaciones de escalabilidad de capa 2, como los rollups, publicar grandes cantidades de datos en la blockchain de forma más económica. En definitiva, su objetivo es hacer que las transacciones de capa 2 sean más baratas y aumentar la capacidad de procesamiento de transacciones en la red de Ethereum. Como puedes entender, esta actualización beneficia pues a Arbitrum, Optimism, ZK Sing, Manta, Mantle y es por esta razón que en cuanto se empiece a hablar de todo este tema, es posible que estas L2 aumenten en valor. Mi hipótesis es que habrá pues muchísimo ruido al respecto, subirán estos tokens y en cuanto se dé esta actualización, pues tengamos un Shell de News. De todas formas, nos podemos aprovechar de la narrativa y es por esta razón que he estado viendo cuáles de estas monedas podrían tener más potencial y me he encontrado con Mantle y digo ¡Buah! Realmente mola mucho. De todas formas, es posible que me preguntas, vale Jordi, pero ¿cuánto queda para esta actualización? Pues mira, ya sabéis que todo esto va un poquito lento y siempre hay muchísimos retrasos y más cuando estamos hablando de la mainnet de ETH. De hecho, si te fijas en este artículo podemos ver que este Denkun Upgrade estaba pues más o menos calendarizado para la segunda mitad de 2023 y justo estamos terminando enero. De hecho, hace relativamente poco, a finales de este mes, se pudo integrar esta actualización en la red de pruebas GoEarly e incluso con algunos fallos. Entonces la pregunta está, vale, ¿y este trade cuánto se va a demorar? ¿Un mes? ¿Dos meses? ¿Medio año? Pues oye, no lo sabemos. Lo que sí es cierto es que de momento escucho muy poco ruido en redes y esto es indicativo de que aún falta un poquito. Por esta razón yo me estoy posicionando, tengo aún ARBs que recibí de su wide drop y estoy comprando Mantel. ¿Por qué? Pues ahora lo verás. Para el vídeo de hoy vamos a utilizar el soporte informativo de Revelo Intel. Ya sabéis que estamos colaborando con ellos y de verdad están compartiendo una información brutal últimamente. Y es que ellos para empezar nos lanzan este titular. Hazle un long a Mantel antes de este upgrade. ¿Por qué? Porque es que seguramente se dé el sell de news, pero antes podríamos beneficiarnos con la performance de esta moneda y su ecosistema, que como podéis ver está justo naciendo y tiene un potencial brutal. Como podéis ver aquí se trata de una red compatible con la máquina virtual de Ethereum, evidentemente al ser una L2. En este caso es un optimistic rollup y una cosa interesante es que además también utiliza la tecnología de Data Availability de Agent Layer. Así que estamos juntando narrativas, que si el restaking, que si las L2, en fin, ahora iréis viendo. Antes os hablaba del Denkun Upgrade, de los blobs y otras movidas. No te preocupes, si quieres saber más información al respecto te voy a dejar este documento en la descripción para que puedas leer todo este apartado con más detenimiento. Pero, ostras, pongamos un poquito de contexto porque Mantel a mí me da la sensación de que ha surgido de la nada, pero realmente no es así. Mantel es un token que a día de hoy se encuentra en la posición 46 por Market Cap. Estamos hablando de una moneda que tiene 1,8 billones de dólares en capitalización. Y no he escuchado a mucha gente hablar de ese token. Este token ahora mismo vale 0,6. De hecho, lo curioso es que si te miras el histórico, podemos ver que esta gráfica tan solo tira atrás hasta el 17 de julio. Es decir, no tiene ni medio año este token. De hecho, desde mínimos, que fueron de unos 30 céntimos, pues hemos hecho prácticamente 1 por 3. Y ahora estamos corrigiendo, marcando, pues, otros puntos interesantes de entrada. De todas formas, sé que tú te estás leyendo esto y es a donde vamos ahora mismo. BitDAO ha migrado a Mantel. Es decir, Mantel es un rebranding del token BIT. No sé si te acuerdas, pero el token BIT era el token que se utilizaba dentro de Bybit para entrar en Launchpad y tener algún tipo de servicios dentro de este exchange centralizado. Pero es que la gracia está en que ahora lo han cambiado todo. Ya no tiene nada que ver con Bybit. Es algo independiente. De hecho, si nos vamos aquí a la página oficial de anuncios de Bybit, podemos ver que Bybit estará dando soporte a la conversión y rebranding de este token. Desde BitDAO hasta Mantel. Y un detalle muy importante es el que se destaca aquí. Con esa transición se eliminan, pues, todos los productos asociados al token de BitDAO y pasan a ser, pues, productos nuevos y relacionados con esta nueva red. Pero vale, ¿y esta red cuánto TVL tiene? ¿Qué proyectos están dentro? ¿Qué cosas especiales incluye? Pues mira, a día de hoy Mantel se encuentra en la posición número 7, pero está creciendo a un ritmo bastante, bastante rápido y tienen dinero para boostear este crecimiento. Te lo explico. Si nos vamos aquí a Defiyama, en la sección de tesorerías, nos encontramos, pues, las tesorerías, valga redundancia, más importantes del sector DeFi. Fíjate que en primera posición tenemos a la Arbitrum DAO, que actualmente tiene 6,6 billones de dólares. Es por esta razón que, aunque tengamos un evento muy importante de desbloqueo de tokens próximamente, la gente sigue bullish en Arbitrum, porque realmente el ecosistema, viendo la cantidad de fondos que tiene el equipo para boostearlo, es muy posible que siga siendo sostenible en el medio e incluso a largo plazo. En segunda posición tenemos a Optimism, con 2,7 billones de dólares en su tesorería. Después hay un eSwap, pero es que en cuarta posición ya tenemos a Mantel, y esto es brutal. Entonces, volvamos atrás. ¿Qué hace especial a Mantel? ¿Cuáles son sus productos únicos e irrepetibles en otras redes? Pues fíjate, empezamos con el M-Eath, el Eath nativo de Mantel. Algunos al llegar aquí se preguntarán, vale, ¿pero las fees dentro de Mantel se pagan en este token o cómo va? No, 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 no. Las fees dentro de Mantel se pagan en MNT, algo que hace que si la red triunfa sea algo bullish para el precio del token, ya que, por ejemplo, en Arbitrum y Optimism esto no ocurre. Tan solo son tokens de gobernanza y ya. Entonces, llegados aquí te preguntarás, vale, ¿pero entonces de qué nos sirve este M-Eath? Pues la gracia está en que este M-Eath es un Yield-Betting Asset, es decir, es un activo que está stackeado y gana valorar el tiempo básicamente porque los activos que lo colateralizan están stackeados asegurando la red de Ethereum. La gracia está en que Mantel como equipo, con su tesorería, también tiene parte de su SID en staking de Ethereum. Y las recompensas lo que hacen es repartirlas entre los stakers. Me explico. Si nos vamos a esta página web, que también tendréis en la descripción, podéis ver que a día de hoy el API que está pagando el M-Eath es de un 7,2%. Es decir, este activo se está revalorizando a un ritmo de por 2 al staking que estamos acostumbrados a ver. Y esto, como bien te he dicho, ocurre porque Ethereum de la tesorería de Mantel están stackeados también y reparten los dividendos entre la gente que esté depositando aquí sus Ethereum. Fíjate que evidentemente hay un máximo, ya que al final, pues, si se quiere mantener este 7,2%, se debe hacer el cálculo correctamente. Pero aunque no puedas mintearlo, lo que sí puedes hacer es comprarlo directamente a mercado y sigues con esta exposición. Un producto muy interesante también de Mantel es que tienen en marcha el M-USD, que es una versión rapeada del USDI de Ondo. Es posible que muchos de vosotros hayáis escuchado acerca de Ondo recientemente, porque lanzaron el token y realmente está teniendo una muy buena performance. La gracia está en que Ondo, como podéis ver, está desplegado, pues, en Ethereum, también en Solana, pero también se encuentran en Mantel. Entonces, al tener acceso a este rapeado, nosotros no tenemos que pasar KIC para mintearlo y, además, tenemos un activo que, al igual que el EMEI, es Gilbert & Asset. Se revaloriza al ritmo del 5,1% anualizado, básicamente porque está colateralizado con bonos del Tesoro de los Estados Unidos. De hecho, si nos vamos aquí a Defiyama para ver el breakdown de cómo está distribuido el TOVL, podemos ver que Ondo Finance se encuentra en primera posición con 60 millones de dólares desplegados en sus activos Gilbert & Asset. Y, como podéis ver, es algo que realmente interesa a la gente, ya que, durante el último mes, ha incrementado su TOVL en un 100%. De hecho, la gente que es más fiera al canal sabrá perfectamente que yo estoy posicionado en Canto, que estaba intentando hacer algo muy similar con sus tokens Node. ¿Y por qué te saco este tema ahora? Pues, básicamente, porque estamos viendo otras blockchains como estas que están haciendo exactamente lo mismo y parece que lo van a hacer mejor. Así que, no es un error rotar, no es un error tomar pérdidas o cortar beneficios si vemos que un competidor puede comerse su terreno. Como te comentaba, aquí en esta red se pagan las fees en tokens MNT. Es una red muy barata, la verdad. Si la probáis, veréis que realmente las fees son de muy pocos céntimos. E incluso se está hablando de que tengamos un sistema de staking con el cual ganar revenue share. ¿Y de dónde sale este revenue share? Pues, mira, te lo cuento. Imagínate que yo tengo una L2 y por cada swap que haces tú pues te cobro un dólar en comisión. ¿Por qué? Porque necesito transmitir estos datos a la mainnet, a Ethereum. Entonces, imagínate que de este dólar yo necesito 80 céntimos para meter esta información en la cadena principal. Claro, aquí me quedo con 20 céntimos de profit como proveedor de este servicio o como amo de la red. ¿Qué pasa, pues, con el Pluto Dank Sharding? Que, al final, el marketing de beneficio pasa a ser más grande. Básicamente, porque ahora ya no necesito 80 céntimos para almacenar esta data en mainnet, sino que seguramente necesite 10. Entonces, si te sigo cobrando un dólar ahora el beneficio para mí es de 90 céntimos y puedo dar estos 90 céntimos a los stakers del token. Es un ejemplo muy tonto pero, básicamente, lo he hecho para que vea realmente el potencial que tienen estas L2 que ahora van a ganar más dinero y puedan hacer más cosas. Incluso cosas como el revenue share que, al final, generan presión alcista para el mismo token. De hecho, algo muy interesante que seguramente no sabías es que el FDV de Mantle no es muy grande. Fíjate que la capitalización es de prácticamente 2 billones y el FDV de 3,7. Con estos datos, lo que podemos intuir es que más o menos el 50% del supply está en circulación. Algo que, por ejemplo, no ocurre con Arbitrum ya que tienen una capitalización de 2,4 billones y un FDV de 18,5. Estamos hablando de prácticamente 7, 8 veces más. Es decir, un supply circulante de un 15% más o menos y esto pues indica una inflación futura pues muy elevada. Y empezamos a analizar gráficas que nos comparten los de Revelo. Y es que al final lo que estamos buscando con esta exposición al token MNT es hacerle un outperform a ETH. Esto de momento no está ocurriendo pero si te fijas en esta curva roja podemos ver que tampoco se ha depreciado. Sigue en un suelo. El precio del token como puedes ver ha hecho pues más de 1x2 durante los últimos meses y esto es bueno y positivo para el medio-largo plazo si es que esta narrativa pilla tracción. Algo que me resulta también interesante es que de las L2 más importantes es la más correlacional con ETH. Fíjate que por ejemplo ARB contra ETH tiene una correlación del 50% y en el caso de Mantel de un 81%. Es decir si montamos Pulse MNT con Ethereum podemos apostar a rangos más estrechos para beneficiarnos de mayores rendimientos y una exposición compartida no solo a MNT sino que MNT más ETH. Esto por insisto ya lo tendríamos que analizar dentro de los DEX que tenemos disponibles en esta red que son varios. Esta gráfica también es muy interesante es la correlación que antes os decía market cap entre FDV fíjate que para ARB le queda muchísima inflación también para OP algo que no pasa tan exageradamente con el token de Mantel. De hecho también aquí en este apartado se nos destacan los desbloqueos más importantes que van a tener tanto Arbitrum como Optimism próximamente. Y como te comentaba antes se trata de una blockchain con un potencial enorme. El TOL sigue siendo muy escueto pueden entrar muchísimos millones dentro de hecho aún hay muy pocas stablecoins y las stablecoins al final son las que producen un aumento en precios en los tokens del ecosistema. Fíjate que a nivel de Total Value Lock aún seguimos muy lejos de los tokens de ARB, Optimism y otras L2 y esto pues al final nos deja entrever que la jugada no solo está en el posicionamiento en el token MNT sino que en los tokens del ecosistema porque pueden crecer y mucho. De hecho con el lanzamiento de este MEITH Mantel está pillando muchísima tracción y si te vas al top de Liquid Staking TVL Protocols podéis ver que ya se encuentran en el top 10. Incluso dentro de nada el día 5 de enero cuando se reabran las puertas en Agent Lager lo que puedes hacer tú es depositar estos MEITH para no solo ganar este 7,2% sino también ganarte Agent Points si quieres estar expuesto a este iDrop. También es interesante ver el número de holders de esta moneda y es que somos muy pocos. Fíjate que estamos hablando de solo 10.000 usuarios. Es nada. Es decir, el retail ni se ha enterado de la existencia de Mantel. Fíjate que por ejemplo OP o ARB tiene una cantidad de holders que es impresionante. De todas formas y como ya hemos recalcado en varias ocasiones durante el vídeo de hoy es que esta gente tiene muchísimo dinero para postear su ecosistema y es que tiene una tesorería enorme y están empezando con campañas para atraer nuevos developers y campañas para atraer más usuarios con yields muy porque muy buenos. De hecho aquí en el canal hemos hablado de Merchant Mow y por ejemplo aquí hay pools muy porque muy buenas. Antes por ejemplo os hablaba de una posible pool MNT con ETH muy correlacionada y aquí la tenemos. Tenemos esta de aquí la de Mantel con Rap ETH generando un 130% anual que es una locura. También tenemos el protocolo de Cleopatra un Solidly Fork un V33 que también le llaman pues fíjate una pool de MNT con Rap ETH pagando pues una auténtica barbaridad ya que hay cosas muy porque muy chulas la verdad. Estos dos protocolos anteriores tienen token pero en este caso INIT no así que también se suma toda la campaña de airdrops que se puedan empezar a lanzar dentro de este protocolo porque es que incluso se dice que con el M ETH y seguramente con el Staking Future de MNT puedes ganar airdrops del Ecuristema o sea estos chicos están beneficiando de todas las narrativas que están en boca de todo el mundo. Entonces aquí puedes venir y empezar con tus loops para generar pues intereses bastante chulos por ejemplo aquí puedes hacer un loop de Mantel es decir hacerle como un long depositas MNT tomas un préstamo te sale de pagar un 6,6 pero te ganas un 12,3 en recompensas en tokens MNT después vuelves a depositar y así pues aumentas tu exposición algo que por ejemplo no puedes hacer en otros sitios. De hecho algo que me hace ser bullish en este token es que apenas está listado en exchanges importantes lo encontramos en BinkX lo encontramos en Vibe lo encontramos en Mexi pero no está en el Binance de turno no está en Kuken de hecho fíjate que la liquidez no es muy grande es decir todo el Mantel que le está comprando se hace a través de DEXes o Bridges hasta esta blockchain entonces ya te digo me resulta muy interesante vais a tener pues toda esta información en la descripción espero que te haya molado el vídeo y nada si es así pues deja tu me gusta que no te cuesta nada además ya sabes que te puedes suscribir y puedes activar la campanita para que YouTube te vaya avisando de todo lo nuevo que vamos compartiendo y te recuerdo que por aquí te dejo un vídeo para que sigas aprendiendo sobre cripto sobre DeFi sobre iDrops y mucho más me despido soy Jordi y nos vemos en el próximo vídeo adiós